La copia de seguridad permite recoger en un único fichero todo o parte del contenido que tienes en tu asignatura. Para realizar la copia de seguridad de una asignatura tendrás que hacer clic en el enlace Copia de seguridad en la sección Administración del curso dentro del bloque de ajustes. El paso 1 es el paso de ajustes iniciales. Es el primer paso del proceso de la copia de seguridad. Existen una serie de ajustes que determinen cómo se va a realizar la copia de seguridad y qué tipo de información se incluirá. Por defecto, sólo se podrán incluir en la copia de seguridad los siguientes ajustes, actividades, bloques y filtros. Incluir actividades especifica si se van a mostrar las actividades en los cursos que se seleccionarán en la próxima pantalla. Incluir bloques especifica si se incluyen los bloques ubicados en los cursos y sus ajustes, ubicación, peso, etc. Incluir filtros especifica si se incluyen los filtros locales. Dejamos marcadas las opciones por defecto y pinchamos en siguiente. El paso 2 es el de ajustes del esquema. Todos los recursos y actividades se muestran en el mismo orden en el que aparecen en el curso. En esta pantalla debes marcar los recursos y actividades que quieres incluir en tu copia de seguridad. Por defecto, todos los elementos disponibles están seleccionados. Si quieres excluir un elemento individual, tienes que marcarlo. Moodle distingue entre contenido del curso y datos de usuario. Como profesor, solo tendrás permiso para hacer una copia de seguridad del contenido de tu asignatura, sin información de usuarios, roles, calificaciones, etc. Por ejemplo, en una actividad foro, la descripción y todos los ajustes están clasificados como contenido del curso, mientras que todos los temas post y respuestas del foro se consideran datos de usuario. Queremos hacer una copia de seguridad completa, por lo tanto dejamos marcadas todas las actividades y recursos y pinchamos en el botón de siguiente. En la tercera pantalla te permite escoger el nombre del archivo de la copia de seguridad y revisar los elementos incluidos en el archivo. El valor por defecto del nombre del archivo es copia de seguridad, el tipo que utiliza Moodle, que es Moodle 2, el formato, que es un formato de curso y a continuación el nombre de la asignatura, el día, el mes, el año, la hora y los minutos. La extensión de esta copia de seguridad es un formato MBZ. Si lo quitamos o lo cambiamos, se mostrará un mensaje de error. En la sección Configuración de la copia de seguridad, se muestran los elementos seleccionados y no seleccionados en la pantalla de ajustes iniciales. En la sección Elementos incluidos, indicará con marcas de color verde los recursos y actividades que se incluirán y una cruz roja en los elementos que no se han marcado. Para hacer la copia de seguridad, pulsamos sobre el botón Ejecutar copia de seguridad. Cuando hagamos clic en este botón, se creará el archivo del curso de Moodle. Puede tardar cierto tiempo dependiendo del contenido del curso. Si no se produce ningún error, pasamos al último paso, que es el paso 5, Completar. Nos indica que el archivo de copia de seguridad se ha creado con éxito, pulsamos sobre el botón Continuar y el archivo se guardará en una zona de copia de seguridad privada del usuario. Este archivo será accesible únicamente para ti como profesor de la asignatura y podrás disponer de ellos independientemente de la asignatura en la que te encuentres en ese momento. Funcionará como una especie de almacenamiento privado. También es posible subir copias de seguridad a cualquiera de las zonas. Para ello, pulsaremos sobre el botón Gestionar archivos de copia de seguridad. ¡Gracias!